Y así estrenamos en la sección de El Chancito World. ¡Qué barbaridad! Ahora sí, señoras y señores, estamos de estreno. Unas tostaditas de pollo, pero hechas por el niño más viral de TikTok. Aquí está el orgulloso papá. Él quiere llorar. Llora porque esto no da rating. Es el estreno nacional. ¿Qué digo nacional? Internacional. ¿Qué digo internacional? Universal. Interplanetario. ¡Galaxial, Monika! Aquí llega con ustedes el niño viral del TikTok, el de los aguacatitos, tomatitos, verduritas, el chefcito, Carlitos. ¡Bravo, Carlitos! Hola, soy Carlitos y Chesito. Hacer unas tostaditas. Primero, voy a aplastar el aguacatito. Aplastar el aguacatito. Vamos a menearlo. Lo meneamos. Esta es una tostadita. Vamos a poner aguacatito. Hola, Toros. Estoy cocinando. Estoy cocinando una tostadita. Única. Y sabrosa. Para vivir la vida. Este es pollito. Y le ponemos la tostada. Ahora le voy a poner cremita. Con mucha crema. ¡Listo! Y ahora comemos. Se ve muy rico. Está llorando. Estoy llorando, la verdad. Me hizo llorar. Yo no lo había visto. Estoy honesto. Yo no lo había visto. Y si lo ponían aquí en la junta de prueba o algo, yo quería pedir salirme para poder ver esto y tener la reacción igual que todos o todos en casa. No sé qué decir. Estoy así con el nudo en la garganta. La verdad es que me siento un papá muy, muy feliz de ver esto. Y sea poca o gran cosa, yo estoy enorme aquí. Yo creo que ya le vas poniendo un restaurante y ya es momento de que te pongas a echarle. ¡Qué orgullo! ¡Qué bonito! Tiene esa chispa, tiene ese talento, tiene ese carisma. La verdad es que es un hermoso, Carlitos. Gracias, hermano. Gracias. Yo como periodista, Carlos, te quiero preguntar, ¿de dónde surgió la idea? Él de Bebito me decía... ¿Quieres ser chef? Entonces, Bebito, cuando nació, o sea, cuando lo saca el doctor, lo primero que dijo fue... ¿Dónde está un cuchillo? ¿Quieres ser chef? ¿Qué dijo? ¿Quiero cocinar con mi papi? Ah, yo pensé que aquel hijo por donde salió, dije yo. ¡Qué rico! Pero ojo ahí, ojo ahí, departamento de ventas del Canal C. Ya está listo el chefcito Carlitos para... Porque mi hijo, la única gracia que tiene mi hijo es sacarse la pelusa.